Presentamos al potrillo Alistera, ex cantante del grupo Guinda. Grupo Guinda, por esta caída, mi pareja reina. Si ya no tengo miedo, ya la olvidé, me acabo mi llanto en mi sufrir. Hoy vivo contento, con mi nuevo amor. Seguiré tomando, pero no volviendo hoy. Quiero entender en mí, que no me interesa, que el mundo sepa, que el mundo no me interesa. Quiero entender en mí, que no me interesa, que el mundo sepa, que el mundo no me interesa. Quiero entender, que no me interesa, que el mundo sepa, que el mundo no me interesa. Para el interno de América, con los seguidores de la furia. Jimmy, Toño, Larry, Linden, Willy, y Camilo, Alistair. Vamos a Peter, y Camilo, Camilo. Esto era la maquinaria guinda. Ya no tengo pena, ni me ganas a olvidar, me acabo mi llanto en mi sufrir. Hoy vivo contento, con mi nuevo amor. Seguiré tomando, como de dolor. Ya no tengo pena, ni me ganas a olvidar, me acabo mi llanto en mi sufrir. Hoy vivo contento, con mi nuevo amor. Seguiré tomando, pero no tengo dolor. Quiero que se enteren, que no me interesa, que el mundo sepa, que el mundo no me interesa. Quiero que se enteren, que no me interesa, que el mundo sepa, que el mundo no me interesa. Quiero que se enteren, que no me interesa, que el mundo sepa, que el mundo sepa, que el mundo no me interesa. Audios exclusivos del canal YouTube de Guinda Esguinda de Colección. ¡Purita, purita caridad! ¡Ole matador! ¡Vamos los coches! ¡Ole chavalíos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, tu madre! ¡También! ¡Ey! ¡Buenadín! ¡Máquina quinta! ¡Máquina total! ¡Levanta y sal! ¡Buenas, eso de rima! ¡Tu gente vintera! ¡Está bailando con la polirrusa! ¡Ya no tengo pena, ni ya no olvidé! ¡Me acabo mi llanto, ya no me hice frío! ¡Hoy vivo contento, con mi nuevo amor! ¡Seguiré tomando, pero no me hice frío! ¡Ay! ¡Hoy vivo! ¡Ya! ¡Ya no tengo pena, ni ya no olvidé! 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 ¡Hoy vivo contento, con mi nuevo amor! Quiero que se entere, que no me interesa, que el mundo se tome, que el mundo se tome, que el mundo se tome. Quiero que se entere, que no me interesa, que el mundo se tome, que el mundo se tome. Quinda es guinda de colección. Quiero que se entere, que el mundo se tome, que el mundo se tome. Quiero que se entere.